Hola amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar como hacer a Garnet de Steven Universe Empecemos Primero hacemos un círculo Así Y le hacemos como dos líneas así que se quedan en el cuello Y hacemos otro círculo, así Uno más chiquito que el otro Y acá hacemos dos óvalos Que serían las sombreras Acá hacemos así, líneas que formarían la estrella que Garnet tiene en el centro Así Ahora acá, empezamos haciendo dos líneas con dos curvas así Y hacemos otras curvas así Y ahora hacemos dos líneas así Que serían parte del pie Así Una línea acá y otra acá Volvemos a la parte de arriba Y hacemos así Así Y así Que serían los tres ojos que tiene Garnet La nariz Y la sonrisa con el labio Ahora a partir de acá Hacemos así Así Y así Ahora por último hacemos las manos Así Dos líneas Y acá también Así Bueno amigos Como ustedes saben Denle like Y suscríbanse Chau